Pero mi gente, señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. Esa no la quiere que yo, porque sabe que yo quiero, la ciudad que me jua, hasta la mañana. Es lo que quiere esa nena, es lo que quiere esa nena, es lo que quiere esa nena. Es lo que quiere esa nena, cántalo manuro, cántalo verde, es lo que quiere esa nena. Hombre grano, hombre negro, es lo que quiere esa nena. Ella quiere general, tú le quieres gozar, pues, hasta la mano si tú quieres gozar. Porque ahora ya está en general, para poder a todo el mundo acosar. Los latinos tienen que pintar, y las chicas tienen que bailar, porque les gusta en general. Baila, baila con el general, pues, baila, baila con el general. Es lo que quiere esa nena, es lo que quiere esa nena, es lo que quiere esa nena. Es lo que quiere esa nena, es lo que quiere esa nena. Baila, baila con el general. Baila, baila con el general. Baila, baila con el general. Para toda la gente que movieron la cadena Aquí está otra cosita caliente Muchas amasuras duras Ruyendo una otra vez con mi gente que voy a chupirlo ¡Arrelo, arrelo! ¡Eres son latinos! 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 ¡Norcio mío! ¡Discos de oro en México! ¡Eres son latinos! ¡Eres son latinos! No sé, lo que eres son latinos 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 No es duro para España, Puerto Rico Venezuela, Santo Domingo Honduras, Guatemala, México, Nicaragua Chile, el favor Panamá, el salvador Perú, Turnipa Uruguay, Paraguay, Colombia ¡Gracias! 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 Tú bailas como yo, yo soy Tú bailas como yo, yo soy Yo soy Tú bailas como yo, yo soy Bailando Lo hicimos con el lenguaje Del ritmo Me dibujo a mi con yo, mi hermana Tú lo haces los latinos Me di que mami, ven, fíjate bien Dale hasta abajo conmigo Tranquila ¿Dónde estás? Push, push, batallera Tú me pegó por atrás Push, push, batallera Me hace una gringa con su inalurera Push, push, batallera La rica, la buena Push, push, batallera Directo de Carolina, batallera O de Sembamba, el clavo de la vela Calla Vergasulita, acuareda Pa' que en la arena me baile como sirena Con la aventura en la sombrita Y una charpeta Y en puta cana está creciendo tu silueta Tú bailas más activa Es la receta Y en Miami terminamos con la fiesta Tú tranquila Tranquila ¿Dónde estás? Push, push, batallera Hoy me pegó por atrás Push, push, batallera Es una gringa con su inalurera Push, push, batallera Está rica, está buena Push, push, batallera Push, push, batallera Push, push, batallera Me dijo Rápido me sentí que le gustó Porque soy tu padre Yo le digo Yo le digo Mami eso me importa lo que importa Que esta noche Te trajo esta gentísima No me voy a mentir Ese cuerpo es terreno Que ya lo sé Está perfecta baby Que me voy a pedir Si es lo más lindo que vi Que está frente a mí Ven y yo papi Con chompí le voy Como lo va haciendo latino Le diga mami Ven pejarte bien Dale pa' bajo conmigo Tú tranquila, ¿dónde estás? Ush, ush, Matalé Me llevo por atrás Ush, ush, Matalé Es una grita, yo soy de morena Ush, ush, Matalé Está rica, está buena Ush, ush, Matalé Es una grita, yo soy de más Ush, ush, Matalé Es una grita, yo soy de más ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Suena nuestra canción y ya por la mitad tratamos pero no no se siente igual dime que nos pasos que ahora está nos pisos No te equivocamos, no es el mejor momento y aunque has pensado en ti, yo no Piénsalo bien si te vas a ir, porque al volver y la puerta abrir, me estaré esperando y te va a doler que estés con otra velando Piénsalo bien si te vas a ir, porque al volver y la puerta abrir, me estaré esperando y te va a doler que estés con otra velando Baila me, 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 baila Si te vas a ir Porque el volver Y la puerta abrir Me estaré esperando Y te va a doler Que esté con otra bailando Piénselo bien Si te vas a ir Porque el volver Y la puerta abrir Me estaré esperando Y te va a doler Que esté con otra bailando Porque te entero Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Si te vas a ir Porque el volver La canción ya empezamos Y aquí hay que instalar Y báilame, báilame, báilame Y báilame, báilame, báilame Báilame, báilame La canción ya empezamos Y aquí hay que instalar Báilame, báilame, báilame 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 Tranquila, no te ves muy linda, yo te invito a salir La vida aún te brinda deseos de vivir Me voy a enamorar, no me importa tu edad Yo quiero estar contigo en Alemania Madrugada no puedes darte una cartera Pero vamos a cenar Porque nos concentremos, mandamos el celular Invítate a pecar, estamos pensando igual Estamos pasando bien yo, deslizándote del mal Estoy hablando todo de mí Dime por qué tú eres así Dicen que todo es la palabra, pero se ve todo el viento No te puedo olvidar, mi alma es la mitad Estamos hablando de siempre de ti Yo sentía que no es para mí Que cosa ci vedi en mí, soy un tipo de la street No, 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 no No te puedo olvidar, mi alma es la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!